Hola quiero darte la bienvenida a videos programer tu canal que te enseña a crear contenido audiovisual y bfx en youtube En esta ocasión quiero enseñarte como hacer el efecto de convertirte en viejito utilizando after effects y face up Al final del video aprenderás las técnicas necesarias para aplicar cualquier tipo de efecto sobre la cara de un personaje en after effects Vale lo único que necesitamos es un video de nosotros Si quieres hablando o si quieres simplemente quieto no importa te recomiendo que sea un video de no más de 5 segundos El siguiente paso vamos a ir a ajustes de composición Vamos a decir que sea un video cuadrado de 1080x1080 Le vamos a aceptar El paso siguiente vamos a exportar este video Vamos a ir a composición preprocesar Por acá le vamos a dar click en cola de AME que es Adobe Media Encoder Por acá tenemos Adobe Media Encoder Vamos a dar click en coincidir con origen velocidad de bits Vamos a darle un nombre Le voy a colocar suscríbete Y le digo guardar Le digo usar calidad de procesamiento máxima Y por acá abajo le voy a decir procesar con la máxima profundidad Le doy click en aceptar Y después le doy click por acá en play El va a comenzar a hacer el render de mi video El paso siguiente voy a tomar este video y lo voy a llevar a mi móvil Voy a descargar completamente gratis esta aplicación que se llama FaceApp Está disponible tanto para Android como para IOS Ya estando en FaceApp tenemos que seleccionar nuestro video Paso siguiente vamos a aplicar el filtro de viejo Esperamos a que el video se procese Ahora le damos click en procesar video Esperamos a que termine de hacer toda la inteligencia artificial Sobre todo nuestro video Y una vez hecho esto Este video se guarda en nuestro teléfono Ahora debemos pasarlo a nuestro computador Una vez ya tenga el video lo voy a copiar nuevamente a mi computador Y lo voy a importar en After Effects Que es esto Lo voy a traer acá Lo coloco encima Como puedes darte cuenta es más pequeño No pasa nada Vamos a escalarlo un poco Vamos a escalar de tal forma que complete por completo a mi personaje Que es más o menos por ahí O sea que me aparece la marca de agua de FaceApp No pasa nada Voy a tomar por acá la pluma Y voy a crear una máscara Que contornee más o menos la cara del personaje La contorneo Cierro la máscara Presiono F para el calado Y le voy a dar un calado de unos 30 pixeles Para difuminar los bordes de la masa Una vez hecho esto Voy a composición Ajuste de composición Vuelvo a dejar mi composición Como está 1920x1080 Que es una composición Full HD De hoy Aceptar Ahora para resaltar un poco más los detalles de las arrugas Voy a utilizar un efecto que se llama curvas Tengo curvas Tengo control de efectos O aumentado Hacer un poco más oscuros los negros Y hacer un poco más claros los blancos Solamente esta capa Esto va a aumentar el contraste Y resalta más las arrugas Suscríbete Tengo que contarte una cosa muy importante Y es que te he dejado estos videos sobre After Effects Y también te invito a suscribirte a Videos Programmer Para no perderte de ninguno de estos increíbles tutoriales Así que te veo en la próxima